La Guardia Civil ha detenido en Vigo a una persona de 26 años de edad por estafar en la venta online de material sanitario imputándosele el supuesto delito de estafa continuada. La investigación se inició el pasado mes de marzo a raíz de las denuncias presentadas por los responsables de 12 residencias de mayores de la provincia de Burgos, en las que aseguraban que habían sido víctimas de una estafa por parte de una empresa de venta online de productos sanitarios publicitados como protección específica contra el contagio del coronavirus. Las residencias habían realizado encargos de material sanitario por más de 3.500 euros, y tras el paso del plazo establecido para la recepción de sus pedidos, ni habían recibido el material ni existía garantía de reembolso de la cantidad abonada. Durante la investigación, los agentes detectaron que el ahora detenido había creado un complejo entramado virtual a través del que ofrecía material sanitario que simulaba tener en stock y que raras veces llegaba a sus destinatarios, y lo poco que llegaba era de pésima calidad. El ahora detenido recibió más de 2.600 transacciones con un valor superior a los 100.000 euros, de los que se ha solicitado el bloqueo, contando con más de 750 reclamaciones por estafa. Por todo ello, se detuvo a esta persona como supuesto autor de un delito de estafa continuada, con el agravante de tratarse de bienes de primera necesidad. Al detenido le constan antecedentes policiales por delitos de falsedad y contra el patrimonio. Debido al alcance de la estafa, no solo existen afectados en el territorio nacional, sino también en el extranjero. Por ello, la Guardia Civil está impulsando la localización de más víctimas a través de Europol y canales de cooperación policial internacional.